¡Jaime Munguía! ¡En el último momento! De Jaime Munguía ¡Jaime Munguía! Se va y se acaba la contienda Se dobló de qué manera Lógicamente todos recibimos golpes Yo lo vi lento, lo vi lento, muy pasado Como dicen por ahí, no discutamos ¡Vámonos! Tirar Munguía porque se cansó Ciertamente titubeante Y la derecha tremenda Prácticamente le arranca la cabeza La intervención del tercero Ahí lo trae, en serio La izquierda otra vez a la región blanda Cuidado, un golpe de celibajo No dice nada del tercero El Tyson Robles en el tercero Pero le está cayendo una golpiza tremenda Ah, por el golpe fuera de tiempo, exactamente Le llamó la atención al terminar el capítulo número 4 Y entonces, lógicamente le quita el punto ¡Oh! 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 La violeta se desmorona Va tratando de ir hacia adelante el Tyson Robles Con la guardia bien segura ¡Ojo! Lo conectan de manera violenta con la mano izquierda ¡Se acabó la pelea! ¡Se acabó la pelea! ¡No vamos! Peso específico con todo yeso también Lo que hizo el Tyson Robles Le empezó a masacrar también las zonas laterales ¡Quiero! Por parte de Mugia El boxeador ¡Oh! Y manda la lona Valenzuela ¡Muy bien cuando lo tiene que hacer! ¡Bien la mano! ¡El movimiento de cintura! ¡Se acabó la golotera! ¡Vamos a seguir! ¡Tiene suficiente tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se están dando ¡Vaya derecha de parte de Mugia! ¡Oh! 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 Lo intentan liquidar ahora! ¡Se puede ir a la lona! ¡Tamal! ¡Tamal! ¡Mal! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi querido travieso! Nuevo de Jaime Munguía lo tiene pegadito a las cuerdas ahora va a terminar el segundo lo sintió Jaime Munguía otra vez la candelita la delancha y va al piso ¡Va al piso mi querido travieso! ¡No más! ¡Por la vía del knockout! ¡Cao! ¡Cao! Ramírez hemos despuntado en estas categorías ¡Muy buena pelea! ¡Muy buena pelea! ¡Entra un volado! ¡Está bloqueado! ¡Está bloqueado! ¡Está bloqueado! ¡Está bloqueado! ¡Está bloqueado! ¡Señor Spike el primero! ¡Pero al subir! ¡Venga! ¡Le queda! ¡Y acomoda el gancho sabroso! ¡Apuntalado con el hombro y la espalda! ¡Qué clase de impacto! ¡Qué clase de bombazo! ¡Cómo lo menos! ¡Pero repite la dosis! ¡Recibe la mano izquierda con poder de parte de Munguía! ¡Pegadito a las cuerdas! ¡Estamos bien! ¡Recibiendo castigo! ¡Cuidado a Jorgito Ebro! ¡Candelita! Tremendo ataque frontal ¡La derecha de nuevo! ¡Ahora con poder de parte de Munguía atacando el cuerpo y luego el rostro! ¡Con todo! ¡Con ambas manos! ¡Vaya castigo! ¡Los ganchos con poder de parte de Munguía! ¡Cuidado! ¡Porque se puede terminar estos ramos! ¡Lo hicieron antes! ¡De nuevo! ¡Pero este hombre está sin defensa Andrés! ¡Con poder pegadito en la esquina caliente! ¡Recibiendo castigo! ¡Puede parar en combate! ¡Andrea con todo Munguía! ¡Parte de Montiel de tú a tú en estas de cambio! ¡Vamos a ver! ¡Falla con la mano izquierda! ¡Cuidado! ¡Vaya derechazo señores! ¡Y creo que es todo! ¡Creo que es todo Jorge! ¡Vaya poder de Munguía por la vía! ¡Luz! ¡A Montiel! ¡No había nada que hacer en el switch ese golpe! ¡Tú tienes que tener mucho cuidado cuando te pones a la zurda! ¡Porque estás perdiendo la pelea! ¡Y te pones a la zurda! ¡Y estás! Sadam tries to answer from a distance with the right hand He looks like a light headweight to be honest with you Oh! Big left hook and then this left hook The timing on Munguía's shots guys Second knockout Big left hook coming in Munguía boom lands a big left hook right there And that's that size But a guy that much bigger than you is very very Early against a much faster fighter Yep And that was a hook and a jab A factor like Sadam Ali to him Oh! It's trading Yep Oh that right hand might have done it Yep that's trading Oh! Third knockout Munguía coming in with a jab That straight right hand right there Sadam trying to time it with the left hook Got caught There's another right hand on the jaw Followed by You know Another right hand on the left hook to the ear And down goes Sadam again I don't like it because If Jesse Borges trying to see it That's gotta be the end of the fight And referee Gary Rossetto waves his arms in fact Good Can't wait Fuck Well Gracias por ver el video.